19 de febrero es la fecha límite para las parejas que quieran legalizar su unión a través del programa Febrero Mes del Amor y el Matrimonio, informó la dirección del Registro Civil de Oaxaca. Las personas interesadas pueden entregar los documentos requeridos en una de las 142 oficialías que hay en la entidad. Registro Civil tiene programados 35 eventos en las ocho regiones para alcanzar la meta de 40.000 matrimonios colectivos durante este sexenio. Realmente este programa ha tenido una gran aceptación en la población debido a que pues hay muchas parejas que comprenden que es importante que sus familias tengan certeza jurídica, que sus hijos reciban los beneficios que le aportan las leyes cuando sus padres pues legalizan su unión y esto pues en todo el estado se está desarrollando en las 142 oficialías del Registro Civil. Hasta el momento iniciaron su trámite aproximadamente 3.000 parejas. En la ciudad, el matrimonio colectivo se realizará el 24 de febrero en el Centro de Convenciones de Montialbán. Los requisitos son acta de nacimiento, identificación oficial, certificado médico y dos testigos de cada uno de los contrayentes, así como el acta de nacimiento de los hijos e hijas para otorgarles legitimidad. Juquila, Puerto Escondido, Salina Cruz, Juchitán y Jutla y Tlacolula son algunos de los municipios donde del 13 al 29 de febrero se oficializarán matrimonios colectivos en este año. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, Liliana Velasco.